Ayer se levantó la asamblea permanente que teníamos por medio de la Federación de Pescadores con los pescadores independientes sobre el Caño San Silvestre hizo presencia funcionarios de Ecopetrol que tuvieran poder de decisión en la cual realizamos unas concertaciones para llevar a cabo unas visitas hoy en campo efectivamente se realizaron, de esto se hace un estudio para la verificación del paso a seguir en el retiro del material vegetal sobre el Caño Rosario material vegetal contaminado y troncos que están a las laderas también totalmente contaminados para retirarlo y de esta forma estuvo hoy funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y funcionarios de la Oficina de Gestión del Riesgo acompañando a la comunidad de pescadores, a los representantes de la Federación escuchando y conociendo en campo porque apenas hoy, el día de hoy, 7 de julio del 2021 es que ingresa un funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y de Gestión del Riesgo a verificar la contaminación que denunciamos nosotros como Federación FEDEPESAN desde el día primero de julio desde las 5 de la mañana del año 2021